Bajando de peso en 60 días, llegamos al día número 58 con un peso de 119.7 Seguimos manteniéndonos ahí abajo de los 120 kilos y la verdad es que la energía, la emoción, la alegría, el gozo de la vida ¡Ay qué bonita es la vida, qué bonitas son las cosas! Recuerda siempre disfrutar cada uno de los bonitos detalles de la vida Porque de eso se trata la felicidad, de eso se trata sentirse bien, encontrar la alegría en los pequeños detalles Y pues aquí seguimos con esta guerra, estamos ya en el día 58, dos días más y logramos terminar este reto Así es, 60 días bajando de peso Y recuerda siempre, bajar de peso es buscar salud Así es, tener hábitos saludables, comer bien, estar más activo, más productivo para la vida, para el amor Para el dinero, para todo ser más efectivo, tener mucha energía, estar lleno de energía Para poder llevar día con día las cosas de la vida Así que bajar de peso en 60 días es consecuencia de estar saludable Si tú estás saludable y tienes hábitos saludables, la bajada de peso va a ser inminente Ni siquiera tienes que buscarla, solita va a ir sucediendo Así que bienvenidos al día número 58 Pesaje día número 58 Comenzamos el día bien atareados pero con un desayunito de campeones Unas galletitas y una pera, bien delicioso Ya saben que aquí el tiempo vuela Así que la comidita, unos frijolitos charros Que estaban pero que si bien sabrosos Y mira nada más, este ribaicito bien suculento Acompañado de un quesito con chorizo La verdad es que estaba delicioso y no puede faltar las salsitas y el guacamole Pero que si una cosa bien sabrosa Y ya en la cena nos tuvimos que ir más relax, más tranquilito Unas lentejitas así con su cilantro y todo bien rico Acompañado de una ensalada California Spicy De ahí del Super Salads Ya saben que es una delicia Y una disculpa por este episodio tan cortito Proteína Records Luis Malugo is in the house Ready para 30 días más Venga 30 días bajando de peso Comimos pollito y un poco de queso De mazapanes me acabe una caja Un día de subida y al otro se baja 30 días no son suficientes Son solo el comienzo pero están decentes Bienvenidos a la nueva etapa Son 60 días cuidando la papa Suscríbete y dale like Próximamente grandes sorpresas